0 a 0 entre Cobresal y la Universidad Católica, en este lanzamiento libre, le va a dar Valeria Núñez. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡De Cobresal! ¡De Cobresal! ¡De Cobresal, señoras y señores! Valeria Núñez, que le pegó con el alma a la velocidad de un cohete espacial, para decir que obviamente Cobresal está más vivo que nunca, aquí en el Municipal de Puente Alto. El 1 a 0, minuto 37, la primera etapa, Valeria Núñez. 1 a 0, pero cuidado que sigue Católica atacando a través de Nicolás Sánchez. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo más bien de la Católica! ¡La Católica la usé! La número... 21. La número 21 más bien. Y si ahora Hernández, que le daba a la pelota en el 25 de la segunda etapa. Le pegó al ángulo, un golazo, nada pudo hacer Gloria Rodríguez. Ese... El empate en 25 de la segunda etapa, acá en el Municipal de Puente Alto, Alejandro. Montenegro, Montenegro para Monsalve. Bien para reventar el equipo de Cobresal. Cuando ya está Monserrat Sepúlveda... ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! De la Universidad Católica. De la Católica, señoras y señores. Monserrat Sepúlveda que dice... ¡Por la Patria de Dios y la Universidad! Como lo diría el himno de la Católica. Dos a uno, minuto 35 el segundo tiempo. En los pies de quién? De la ingresada recientemente. ¡Monserrat se vuelve a Alejandro Zagreo!